Viquila 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 nació en 1988 con la apertura de la primera tienda en Madrid en Avenida Donostiarra. Las tiendas, por un lado, con la ilusión de poder calzar y ayudar a todo aficionado a equiparse de la mejor manera posible y tampoco entendíamos el hacerlo sin un club que nos representase. Como cada año, al principio de temporada, nos reunimos para compartir un entrenamiento juntos, nos repartimos también el material, todo lo nuevo para esta temporada. Yo ahora mismo estoy lesionada, habré venido aquí para apoyar al equipo y con vistas al objetivo que será para febrero o marzo, la media maratón. Viquila Este es el primer encuentro que tengo con el club de Viquila y bueno, algunos ya los conocía, otros les he conocido y ha sido muy positivo. He entrado este año en el equipo de Viquila, apostando un poquito por el cross y reforzando el grupo que tenemos para competir en el campeonato de España este año. Al principio, pues bueno, era un club modesto con algunos atletas populares de buen nivel y poquito a poco, pues bueno, fue cogiendo cierto tamaño, cierta calidad. Hoy me toca hacer 6.400 con el grupo. Hoy vamos a trabajar un poquito la base aeróbica, haciendo 6 kilómetros mismo controlado de cara a los próximos objetivos, que sigue siendo el campo a través y la ruta, especialmente la media maratón. Bueno, pues hoy yo voy a hacer el entreno con mis compañeros. Tenemos un 6.000 a un ritmo controlado. Iremos entre 3.10 y 3.20, más o menos a 3.15. Y luego eran 4 kilómetros a un ritmo alto, así 3.45, 3.40 el kilómetro y ahora descanso 3 minutos y hago 6.300. Nuestro objetivo es, pues, clasificarnos para correr el campeonato regional de Castilla-La Mancha, de cross-corto, para intentar clasificarnos para el de España. Pues nada, he hecho 8 kilómetros de serie, a cambios de ritmo, 500 fuerte, 500 suave. Entreno cumplido. Con la entrada de la marca Mizuno y con el patrocinio de TomTom, pues intentaremos volver a conseguir grandes resultados a nivel nacional. Vamos a acudir a la Copa Europa de Albufeira, que sería nuestra séptima participación. Si ganamos sería nuestro quinto título europeo y sin ninguna duda ese es el gran objetivo del año. 10.400 y nada, los ritmos quería hacerles en torno a 1.1.1, a ver si las piernas están recuperadas de la competición del domingo, del europeo. Hemos empezado a 3.15 y han ido todos los kilómetros entre 3.15 y 3.10, más rápido 3.10 y el más lento 3.15. Y nada, bueno, pues aquí vemos el pulso, la verdad que un entrenamiento muy bueno porque el pulso va muy, muy constante y muy alta, así que bien, contento. Hemos ido a ritmo medio-alto, con buenas sensaciones y bueno, ahora hacer un poquito corto para ganar chispa y todo va bien. De allí, aquí más o menos, tíralo este primero. No, no, no te haces, no vayas. A mí mi sensación está bien, me siento bien, ahora nos falta que hacer los 400. Mora el primero, cuesta un montón porque vienes de edad a hacer 6 kilómetros, a ritmo más suave y ahora las piernas parece que no dan. Pero bueno, es el primero, quedan 5, yo creo que poquito a poco alargamos trancada, subimos pulso y eso espero. Voy a intentar ir a los 600 a ritmo de 49, 48 segundos, descanso 2 minutos. No, tenen unos pulso mientras estadounidense. Y no, no puedo seguir. ¡Gracias!